No se respeta a bastonero, ni a las casadas, ni a las solteras A todas en la palabra y se convencen algunas viejas La patria que ha conseguido se balancea muy despacito No falta que ya le diga, no bailas nada, gorocito ¿Y dónde quedó el San Pujay? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Así, amigas y amigos, comienza la presentación en vivo De los chamopeceros de Federal ¡Esa! ¡Arriba, arriba, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, abertosa, arriba! ¡Arriba, abertosa, arriba! ¡Arriba, abertosa, arriba! ¡Arriba, abertosa, arriba! Hoy que tan lejos me encuentro por seguir una meta nomás Te dejo este San Pujay y el sonar de un chamamé maceta ¡San Pujay, San Pujay y el sonar de un chamamé maceta ¡Esa la paz va a nocio! ¡Y se nosa! ¡Que no descaiga su alegría! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esa! ¡Siga, siga, siga! ¡Chapopeceros de Federal! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y para que lo salga, verá, Oscarcito! ¡Dale, majestuoso, dale! ¡Ya voy saliendo rumbo a Chapameciar Compromisos adquiridos que no se pueden fallar Ruta por delante, rueda de mate con amigos Así recorro los caminos de mi patria Llevando en alto la bandera de la música del litoral Como pano, si soy de Federal ¡Eso! ¡Y seguimos, seguimos, vamos! Y la gente que está sentada me acompaña con las palmas Llevamos palmas, 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 palmas ¡Fiesta, fiesta, 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 palmas, 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 pal Y que no decaigas, alegría, compadre Baila, 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 baila Y seguimos enganchando, vamos Suelo detenerme frente a algún espejo Porque